Como siempre, súper concentradas y día a día, siempre tratando de seguir sumando, de corregir errores y bueno, de concentrarnos, mentalizarnos que va a ser un partido súper difícil, el ambiente también, la gente, va a haber mucha gente, mucho ruido, pero bueno, nosotros tenemos que estar metidas en nuestro juego y hacer lo que venimos haciendo siempre, que por eso estamos donde estamos. Las finales siempre son partidos aparte, obviamente ya tener un par de finales encima te da un poquito más de confianza, te ayuda a calmar un poco los nervios, pero bueno, nosotros también tenemos jugadoras muy chicas, que bueno, hay que apoyarlas y bueno, Ger, por más que tenga jugadoras chicas, tiene jugadoras también mayores, con experiencia, que han jugado un montón de finales, así que creo que va a estar bastante parejo. Con muchos nervios, en realidad estamos como medio ansiosas, estamos desde el sábado pasado ya queriendo que llegue, sábado que viene, o sea, faltaban dos semanas y ya queríamos que, teníamos mucha ilusión, en realidad teníamos la mínima esperanza de que el sábado pasado se termine todo. Pero bueno, no se dieron las cosas, pero sí estamos con mucha ansiedad. Y es complicado, o sea, lo que siempre nos decimos es disfrutarlo, porque no todos los años se van finales, la mayoría de nosotros somos todas viejas ya, que no nos van a quedar muchos años ya de hockey, entonces siempre decimos eso, disfrutar eso, disfrutar esos nervios que se sienten en cada final, que son sensaciones que no las vivís teniendo otras cosas. Entonces es eso, es tratar de disfrutarlo más allá de la ansiedad y los nervios que te generan en la final. Y siempre hay cosas para pulir, pero bueno, preparadas desde que terminé el partido de Provin, metidas en esta final. Siempre igual hay cosas para trabajar y la semana que viene vamos a estar a full, un poco a lo mejor con menos cargas y demás para no llegar tan cansadas, pero bueno, trabajando a full. Y nosotras siempre jugamos de la misma manera y tenemos mucha confianza en lo que es nuestro juego y el planteo del entrenador. Cambiar no vamos a cambiar nada porque confiamos en eso, en lo que somos y lo que jugamos, así que nada. Si bien los nervios siempre están, mismo yo que soy una de las más grandes, tengo los nervios que siempre están, que lo disfruten, que en la semana lo vivan y lo sueñen como una cosa única, porque de verdad que no pasa todos los años. Si bien nosotras siempre estamos entre los cuatro primeros, jugamos semifinales y demás, este año también se dio que no era el torneo como para tener una final. Y bueno, acá estamos, la conseguimos, así que peleemos y defendamos la camiseta y el club, que también el club y hay mucha gente que nos está apoyando, así que nada, eso, que lo disfruten más que nada. Y la verdad que he entrenado muchísimo, estas últimas dos semanas estamos entrenando un montón acá en el club y en el estadio y la verdad que muy ansiosas. Acá entre nosotros me ansiosas, las chicas de Reserva y de las otras divisiones alentándonos. Y sí, con muchas ganas de que llegue el sábado, o sea, fue esto la semana pasada y bueno, son dos semanas que son claves. Allá hay carteles en el club, invitando a la gente, hay grupos en Facebook, las chicas que no están en la lista de las jugadoras para la final también, alentando, haciendo carteles, banderas, remeras, de todo. Se excitó la gente diciendo, bueno, chicas, pasan por la cancha y dicen, chicas, vamos. La final del sábado que viene estamos todos ahí, así que sí, la verdad que es un clima hermoso y esperamos poder ganar y llevarnos al campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!